Pasó tan rápido 20 años y ver esto es, sinceramente, emociona a uno. Y yo vivo como hombre, y es un referente muy importante de este hospital, porque realmente el vecino se siente muy acompañado, muy contenido. Este hospital cumple 20 años, pero cuando hermanos, a través del tiempo, yo encuentro con instalaciones súper modernas, con una guardia que trabaja exactamente con las mismas características de la guardia hospital que se hicieron. Cuando venís acá, vení con un problema muy grande, que es una enfermedad o una preocupación por algo que te puede pasar o no. Pero el hecho de haber estado yo, que tuve tantos años acá, yo agradezco tanto que el servicio se presenta desde la persona que vive hasta el director. Hemos dañado realmente que ha habido cambios muy positivos, la atención a los pacientes de más dinámica, y es un hospital del día de brazos abiertos. Nos atienden bien a todos, nos conozcamos o no. La mayoría nos conocemos porque somos vecinos de Boulogne, y la verdad que es la experiencia médica y calidad humana, no se puede pedir más. Me había reformado un hospital con la decisión de mi padre, que viviese de una pequeña competición médica, como era la suficiencia pública de uno, y que hoy veinte años después el hospital esté carenciado, o sea, ha crecido, o sea, ha complejidad, esté integrado con el resto de los hospitales, que en el sistema, bueno, es una muy buena demostración. Digo, me encantaría que tuviese mi padre con la edad que fuese, para poder ver que anduvo. Esto no es una situación aislada, debe estar hicido, viene teniendo desde hace muchísimos años, un sistema de salud totalmente municipal, que se financia con recursos propios, con recursos de los vecinos, y este hospital de Boulogne, parte de ese sistema de salud, que se complementa con el hospital Mato Rispatín, con el hospital central y los distintos sectores de atención primaria, que permite asistir al vecino, permite dar salud al vecino, y llevar a distintos puntos del distrito los distintos programas que están en la Secretaría de Salud.